Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 28 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto entrenaba en serio con Hiraiya? ¿Se vuelve más serio y se vuelve un ninja rango ese si quieren un saludo? Pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 28. El problema de luchar contra 100 facciones más pequeñas era que no se podía saber cuándo ni dónde atacarían. Como las naciones más pequeñas estaban dispersas por todo el continente, no se concentraban en una sola zona. Podían atacar desde cualquier lugar y en cualquier momento. La única forma de contraatacar era defenderse después de que ya hubieran atacado o localizar su base y destruirla. Desafortunadamente, las aldeas ocultas se llamaban así por una razón. Si bien todos sabían dónde estaban Konoha, Iwa, Kiri y Tsuna gracias a su condición de aldeas principales, lugares como Tsuki, Oto y Taki estaban bien escondidos. A diferencia de las aldeas principales, las aldeas menores no podían revelar su ubicación tan fácilmente. Las aldeas principales habrían podido destruirlas si lo hubieran hecho. Habían pasado dos meses desde que Pein había declarado la guerra a las cinco grandes naciones. Por supuesto, la guerra no significaba dosis diarias de violencia. La mitad de la batalla consistía en reunir información sobre las fuerzas y formaciones enemigas, por lo que ambos bandos habían estado tratando de infiltrarse en las defensas del otro bando. La infiltración era una parte habitual de la vida de los ninjas. Muchos ninjas eran enviados a infiltrarse en lugares valiosos, como actuar como sirvientas o mayordomos de los ricos, convertirse en consejeros de un daño o incluso fingir ser prostitutas en lugares frecuentados por sus víctimas. Para un ninja, ningún truco sucio era demasiado barato. Ningún precio era demasiado alto. Por eso Yugao estaba trabajando en la mansión de un noble que vivía en la tierra de la hierba. Había llegado a esta tierra el mes pasado para su misión, localizar la aldea oculta de la hierba, Kusagakure. Primero había trabajado en un bar durante varias semanas antes de escuchar un rumor sobre cómo el noble que presidía esta ciudad, Tanaki Gosuren, tenía conexiones con Kusa. Había logrado convertirse en la sirvienta de Tanaki. Una de sus sirvientas había muerto en circunstancias misteriosas. Su disfraz actual era uno que la hacía parecer una mujer sencilla con cabello castaño, rostro insulso y sin pecho. Podría haber sido más fácil para ella obtener la información que quería si se ponía un poco más sexy, pero a Yugao no le gustaba la idea. Incluso si ella y Naruto no se habían visto desde que ella había intentado matarlo, no quería que nadie más la tocara. Naruto, Yugao había dejado de vivir con él porque había intentado matarlo. Se sentía culpable, pero no podía perdonarse lo que había pasado. Había intentado matar al hombre que amaba. No era algo que pudiera olvidar, aunque sabía que Naruto nunca lo culparía por ello. Yugao había estado trabajando en esa mansión durante la última semana, pero aún no había encontrado ningún rastro de evidencia que sugiriera que él sabía dónde estaba Kusa. Estaba empezando a preguntarse si la pista que había encontrado era falsa. Quizás debería considerar interrogar a Tanaki, si lo hacía, significaría dejar evidencia de su existencia. Se suponía que un ninja debía reunir información sin que nadie se diera cuenta, lo que no sucedería si Tanaki desapareciera de repente. Tal vez eso no importaría si pudiera borrar sus recuerdos después de interrogarlo. Lamentablemente, no existía ningún jutsu para borrar la memoria, al menos no que ella supiera de él. Yugao caminó por el extravagante pasillo del ala este de la mansión, con sus zapatillas arrastrándose casi en silencio por la majestuosa alfombra morada. Se acercó a todos los cuadros y desempolgó los marcos bañados en oro. Estos cuadros, paisajes y retractos, eran en su mayoría réplicas. Como ya se había infiltrado en muchas casas nobles, Yugao podía reconocer el original de una imitación de inmediato. Ahí estás, Akame-san, dijo alguien desde su izquierda. Yugao se giró al oír la voz. Una mujer caminó hacia ella, con el pelo largo y castaño atado en un moño, que estaba oculto por una cofia. Llevaba un traje de sirvienta estándar. El vestido blanco con corpiño negro tenía un montón de volantes, especialmente a lo largo de los dobladillos y el busto. Había una caída significativa en la parte delantera. El escote de piel oscura se derramaba. Esta mujer, Iora Makami, era la sirvienta principal de esta mansión y la razón por la que habían contratado a Yugao. Iora-sama, saludó a Yugao con un amable asentimiento. ¿Qué necesita de mí? Necesito que limpieza el dormitorio principal, dijo Iora, suspirando mientras se presionaba la frente con una mano. Ha vuelto a causar problemas. Sinceramente, ese chico es un problema. ¿Trajo una chica a casa anoche? Preguntó Yugao. Afortunadamente no. Parece que anoche se quedó hasta tarde haciendo maquetas. El señor de esta mansión tenía dos malos hábitos. Le gustaba llevar chicas a casa y le gustaba hacer modelos de arcilla. Los modelos que hacía eran generalmente versiones en miniatura de las chicas con las que se había acostado. Al menos tres veces a la semana, se llevaba a una chica a la cama y luego, al día siguiente, se quedaba despierto hasta tarde creando un modelo de ellas. Yugao no entendía realmente por qué Tanaki hacía eso, pero supuso que era algo así como cuando algunos hombres guardaban las bragas de las chicas con las que se habían acostado como trofeos. En ese caso, limpiaré su habitación de inmediato. Yugao hizo una reverencia a la mujer. Lo aprecio, y Dora asintió con la cabeza en dirección a Yugao. Tengo que ir a la ciudad y comprar ingredientes para la cena de esta noche, así que espero que tú te encargues de todo. Sí, señora. En realidad, Yugao era quien la había contratado. Tanaki no estaba contento con su disfraz y la había llamado aburrida la primera vez que se conocieron, lo cual era comprensible, ya que ella había estado tratando de parecer aburrida. Sin embargo, parecía que eso era suficiente para que él no quisiera contratarla. Definitivamente era algo bueno que Tanaki no fuera quien contratara a la gente. Yugao había visto su talento para la limpieza y decidió contratarla en el acto, para gran disgusto de Tanaki. Al entrar en la habitación del joven señor, Yugao echó un vistazo a las paredes, decoradas con auténticas obras de arte originales. Todos ellos eran retratos de mujeres desnudas. Estos retratos habían sido encargados por Tanaki. Cada uno era de una mujer con la que se había acostado. Una vez que terminó de inspeccionar las paredes, miró a su alrededor, tomando nota de la ostentosa cama con su doselizábanas carmesí, y luego de los costosos muebles dispuestos alrededor de la habitación. Luego miró al centro de la habitación. Había una gran lámina cuadrada extendida sobre el suelo. Estaba cubierta de arcilla seca. Había grumos y escamas por todas partes. Yugao también vio las numerosas herramientas que estaban esparcidas al azar sobre la lámina. Suspiró y luego comenzó a limpiar el desastre que había dejado Tanaki. Primero lavó las herramientas. Luego las puso en la caja de herramientas, que dejó a un lado antes de agarrar la sábana y doblarla para no manchar el suelo con arcilla. La sábana tuvo que lavarse afuera con una manguera. Una vez que terminó, la colgó para que se seque antes de regresar a la habitación de Tanaki. Yugao tomó la caja de herramientas y se dirigió a la puerta del lado oeste de la habitación. Esta daba a un gran armario de almacenamiento, que se había convertido menos en un armario y más en una esperuznante galería de fetichistas. Todos los modelos de arcilla que se habían hecho estaban en esta habitación. Debía haber cientos de ellos, cada uno bastante detallado. Yugao se habría sentido sinceramente impresionado con lo bien elaborados que estaban, si no fuera por el hecho de que cada uno había sido creado después de fallar a fondo con alguna mujer. Solo había estado en esta habitación una vez antes. Fue durante un recorrido que Idora le había dado. Durante ese tiempo, Idora había dicho que nunca debía entrar en esta habitación a menos que le dieran permiso. Generalmente, Idora era quien limpiaba los desastres de Tanaki, pero como ella no estaba aquí en este momento, esa responsabilidad ahora recaía sobre Yugao. Yugao caminó hacia un estante en la parte de atrás, dejó la caja de herramientas y estaba a punto de irse cuando algo le llamó la atención. Era un pequeño trozo de papel que había quedado encajado entre dos grietas en el estante. Parpadeando, movió la caja de herramientas nuevamente y examinó el estante. Una inspección más cercana reveló que había un compartimento oculto. Yugao deslizó su dedo por la grieta. Pronto escuchó un clic cuando su uña atrapó algo. ¿Una cerradura? Sacó una ganzúa casi delgada como el papel y repitió el proceso, esta vez atrapando la cerradura, que se abrió con un clic notable. Dentro del compartimento había docenas de cartas. Yugao tomó una, notando que ya estaba abierta. Sacó la carta y la leyó. Sus ojos se abrieron de par en par. Esta carta era de Kusa. Hablaba sobre cómo pronto cambiarían de ubicación y daba el nuevo procedimiento a seguir si alguien quería contratarlos para una misión. Por eso nunca pudimos encontrar Kusagakure. Son nómadas. Nunca había oído hablar de una aldea nómada oculta, pero sin duda era una forma inteligente de ocultar su ubicación. Era difícil encontrar algo que estuviera en constante movimiento. Yugao creó un clon de sombra para buscar entre los contenidos. Luego salió de la habitación y volvió a trabajar. Sería malo si Tanaki llegara y ella no estuviera haciendo su trabajo. Besos y abrazos era temprano por la mañana y Naruto, que se había levantado de la cama hacía apenas 15 minutos, se encontraba de pie frente a Tsunade. Laokage estaba sentada detrás de su escritorio. Había una botella de sake vacía sobre él. A pesar de que probablemente se había bebido toda la botella de un trago, sus ojos eran más agudos que hojas de afeitar. Naruto no estaba solo esa mañana. Kiba, Inata y Shino también estaban con él. Se pararon detrás de él. Parecía que esta próxima misión sería una que realizaría con estos tres. Shizune también estaba con ellos, parada junto a Tsunade, con una carpeta en sus manos. Acabamos de recibir noticias de uno de nuestros agentes de que se ha descubierto la ubicación de Kusa, comenzó Tsunade. Kusa es una aldea nómada. Para mantener su paradero en secreto, se mudan constantemente de una parte de la tierra de la hierba a otra. El horario en el que se mudan cambia con frecuencia, lo que hace que sea imposible saber dónde se encuentra Kusa a menos que te informen sobre su ubicación. Debe ser difícil conseguir clientes, observó Kiba. No puedes contratar a alguien si nadie sabe dónde encontrarte. Tsunade asintió. Es por eso que Kusa envía periódicamente cartas a todos sus clientes, haciéndoles saber cuándo y dónde estarán en un momento determinado. Parece que uno de sus clientes fue lo suficientemente descuidado como para no destruir la evidencia, y nuestro agente la encontró. Supongo que la razón por la que nos llamaste a los tres es porque quieres que encontremos a Kusa y comencemos a rastrear sus movimientos. Preguntó Shino mientras se llevaba una mano a la cara y se subía las gafas por el puente de la nariz. Así es, dijo Shizune. Si podemos rastrear sus movimientos, entonces podremos lanzar un ataque que sorpresa. Ustedes cuatro serán quienes nos ayuden a iniciar ese ataque. Tsunade apoyó los codos sobre el escritorio y juntó los dedos. No creo que sea necesario que te diga lo importante que es esta misión. Podría ayudarnos a poner fin al punto muerto en el que nos encontramos desde hace dos meses. La naturaleza de la guerra ninja era tal que las dos fuerzas opuestas reunían información y luego atacaban usando una combinación de espionaje y confrontación directa. Dado que las aldeas ocultas menores eran tan pequeñas, estaban increíblemente bien escondidas, lo que significaba que reunir información sobre ellas era casi imposible. Por otro lado, si bien las aldeas ocultas principales eran grandes, también eran más poderosas y constituían una defensa más fuerte contra la infiltración. Konoha, en particular, ya no podía ser infiltrada, a menos que Tsunade lo permitiera con fines de desinformación, gracias a los sellos que Naruto había creado. Entonces, nuestro trabajo es dirigirnos a Kusa, localizar su aldea oculta en base a la información que nos han proporcionado y luego informar sus movimientos para que podamos planificar un ataque, resumió Naruto. Así es, sonrió Tsunade. ¿Esta es una misión de Rango A? ¿Crees que podrás manejarla? No será un problema, dijo Naruto. Solo tengo una pregunta. ¿Y eso es? ¿Fue Yugao quien te proporcionó esta información? Tsunade hizo una pausa. ¿Qué haría si así fuera? Nada, dijo Naruto encogiéndose de hombros. No es como si pudiera hacer algo por ella ahora mismo. Yugao se había negado a verlo durante los últimos dos meses. Cada vez que regresaba, solo se quedaba el tiempo suficiente para descansar antes de aceptar otra misión que la sacaría de Konoha. También se había vuelto muy buena en evitarlo. Incluso había intentado esperarla en la sede de Anbu, pero todo lo que hizo fue provocar que comenzara a usar hoteles al azar como base. Estaba empezando a frustrarlo. ¿En serio, Yugao? ¿Estás tan culpable que ni siquiera me dejas ayudarte? Si ninguno de ustedes tiene más preguntas, entonces siéntanse libres de seguir adelante, dijo Tsunade. Su misión comienza en una hora. Naruto, Kiba, Hinata y Shino saludaron y, al mismo tiempo, dijeron. Si, Okage-sama. Besos y abrazos fueron cinco días de viaje para llegar desde Konoha al país de la hierba. Ubicado al noroeste de Konoha, el país de la hierba limitaba con el país del fuego y el país de la tierra. Para llegar allí, Naruto y su equipo necesitaban cruzar el puente del cielo y la tierra, que conectaba dos partes del país de la hierba. Durante la tercera gran guerra Shinobi, Kusa había sido invadida por Uagakure, que había utilizado el país como depósito de suministros para transportar y almacenar municiones. Kakashi le había contado una vez sobre una misión en la que había estado con su padre. Al parecer, su padre y su equipo habían recibido la tarea de destruir el puente Kanabi, que estaba ubicado en el lado opuesto del país. Naruto viajó a través de un enorme bosque junto a Kiba, Hinata y Shino. Saltaban de las ramas de los árboles para moverse con rapidez y saltaban sobre hongos gigantes cuando no había árboles. A veces se cruzaban con ríos y otras veces se encontraban con profundos barrancos por los que debían pasar. ¿Dónde se supone que está Kusa Gakure? Preguntó Kiba. Según la información proporcionada por Tsunade, Kusa debería estar ubicada en el noroeste, dijo Naruto mientras él y los demás saltaban de un hongo y aterrizaban en la rama de un árbol, que usaron como trampolín. Eso está cerca de Takigakure, si no me equivoco, dijo Shino. ¿Cé cuánto tiempo tardará en llegar allí? Preguntó Hinata, quien aterrizó en una rama a un metro de Naruto. Si mantenemos a este ritmo, solo nos llevará el resto del día, respondió Shino. Terminaron llegando a su destino, o cerca de él, en menos de medio día. Naruto los había presionado más de lo que esperaban, marcando un ritmo infernal, que incluso cansó a Kamaru al final del mismo. Kusa se encontraba supuestamente a 4 kilómetros de su ubicación actual, que estaba en el fondo de un pequeño barranco por el que corría un río. Montar el campamento fue fácil. Acamparon debajo de un pequeño saliente, para evitar que los viera cualquiera que pasara por encima. No tenían una tienda de campaña, pero todos llevaban un saco de dormir. Después de colocar sus sacos de dormir alrededor de una pequeña fogata creada por Naruto, atraparon varios peces, los cocinaron y comieron mientras discutían su plan. Mañana iremos allí y veremos Kusagakure, dijo Naruto. ¿Vamos a comprobarlo durante el día? Preguntó Kiba, sonando incrédulo. Sí, asintió Naruto antes de sorber un poco de ramen. Sería demasiado sospechoso si intentáramos infiltrarnos en la aldea por la noche. Ya veo, comenzó Shino, subiéndose nuevamente las gafas por el puente de la nariz. Planeas hacer que nos infiltremos en Kusa disfrazándonos de clientes potenciales. Naruto chasqueó los dedos y sonrió. Lo conseguí en un santiamen, Shino. Eso es exactamente cierto. Entrar a escondidas durante la noche es una idea terrible, ya que la mayoría de la gente espera ese tipo de cosas. Sin embargo, si pretendemos ser clientes que buscan una misión, eso podría funcionar en circunstancias normales, pero ¿qué pasa ahora? Preguntó Inata. ¿Qué quieres decir, Inata? Preguntó Kiba, claramente confundido. Ve bueno, Inata juntó los dedos. Ahora mismo, las muchas aldeas ocultas están en guerra. ¿No sería sospechoso que un nuevo cliente viniera a realizar una misión en este momento? Hubo un momento de silencio cuando Naruto se dio cuenta de que Inata tenía razón. Era cierto que en ese momento, tener un nuevo cliente podría parecer sospechoso, y mucho menos cuatro nuevos clientes. No solo eso, sino que tal vez ni siquiera aceptaran misiones. No había forma de saber qué tipo de protocolos o procedimientos tenía Kusagakure. No era como si alguien hubiera logrado infiltrarse con éxito en esa aldea antes. En ese caso, creo que solo Inata y yo deberíamos ir, dijo Naruto al fin. ¿Qué? Gritó Kiba mientras Inata chillaba. Shino permaneció en silencio, pero sus gafas brillaron cuando la luz del fuego se reflejó en ellas. Inata y yo nos infiltraremos en la aldea, repitió Naruto. Mientras tanto, ustedes dos esperarán afuera de la red de rastreo de Kusa con uno de mis kunai. Si surge un problema, clavarán ese kunai en un árbol y yo regresaré con Inata. ¿Pero cómo sabremos si algo sale mal? Preguntó Shino en el silencio que resultó de las palabras de Naruto. Naruto le sonrió. Créanme, si algo sale mal, ustedes definitivamente lo sabrán. Besos y abrazos era tarde en la noche cuando Naruto se despertó, aunque no pudo explicar por qué de inmediato. Se sentó en su saco de dormir y miró a su alrededor. Nada parecía estar fuera de lugar, hasta que notó que faltaba alguien. Inata no estaba allí. Entró en pánico por un momento antes de calmarse. No había forma de que Inata pudiera haber sido secuestrada. Ella no era una persona tímida que se dejaría llevar sin luchar, y él se habría dado cuenta si alguien hubiera intentado entrar en su campamento. Probablemente solo estaba yendo al baño. Cuando estaba a punto de acostarse, Naruto se dio cuenta de que su suposición inicial era errónea y que Inata no había ido al baño. Estaba sentada junto al río. Tenía las piernas dobladas hacia el pecho y la espalda encorvada. Se preguntó si estaría nerviosa. Naruto salió de su saco de dormir, se puso de pie y caminó hacia Inata. Se sentó a su lado, lo que le valió un chillido. Oh. Inata jadeó sorprendida mientras se llevaba una mano al pecho. N. Naruto-kun, ¿qué estás haciendo despierto? Yo también podría preguntarte lo mismo, respondió Naruto. Nuestra misión comienza mañana temprano, así que todos deberían intentar dormir lo máximo posible. ¿Estás nervioso por la misión? Ese sí. Más o menos. ¿Algo así? Naruto frunció el ceño. No parecía que Inata estuviera preocupada por la misión. Entonces, tal vez, ¿es porque vas conmigo? Inata, en un momento dado, se había enamorado de él. Incluso le había confesado su amor varios meses atrás y la había rechazado. Ahora iba a emprender una misión que los mantendría en estrecho contacto y pronto se infiltrarían en una aldea oculta por su cuenta. Eso debió haberla presionado. N. No. Para nada. Dijo Inata, moviendo las manos de un lado a otro como si intentara desviar docenas de kunais con su técnica de los ocho trigramas. No me preocupa que los dos vayamos a esta misión. Es más como, me preocupa no poder seguir tu ritmo. ¿No sería capaz de que ahora? ¿No podría seguirle el ritmo? Naruto no tenía idea de dónde había sacado esa idea, aunque debía tener una razón. Se quedó callado, esperando que ella le dijera lo que estaba pensando. Eres muy fuerte, continuó Inata al final. No sé si te das cuenta, pero desde que regresaste de tu entrenamiento con Hiraiya, todos los genin de los nueve novatos se han sentido inferiores a ti. Inata juntó los dedos y miró hacia otro lado. Y, con toda honestidad, eso me preocupa mucho. Como eres tan fuerte, temo no poder seguirte el ritmo, ser una carga. Así que eso fue todo. Esta era la primera vez que escuchaba sobre esto. Naruto no negaría que estaba sorprendido, y de hecho, estaba bastante sorprendido. Sabía que era mucho más fuerte ahora de lo que había sido cuando tenía 12 años. Sabía que probablemente era el ninja más fuerte de todos los novatos que habían ido juntos a los exámenes Chunin hace 4 años. Al mismo tiempo, realmente no había pensado en cómo eso afectaría a sus amigos. Naruto observó las tranquilas aguas del río, que fluían sin problemas por el barranco. Pequeñas ondas se extendían desde las lisas rocas cerca de la orilla. La vida era como este río, excepto que era más violenta porque un grupo de mocosos no dejaba de arrojarle piedras o porque un ninja usaba ninjutsu de tierra para hacer que estacas salieran disparadas desde el fondo. De cualquier manera, si la vida era un río, entonces la vida de un ninja era el flujo turbulento que sucedía en el río cuando se le arrojaba mierda. El hecho de que él se volviera tan fuerte era una de esas rocas que se lanzaban a la vida de sus amigos. Puede que yo sea más fuerte que mucha gente, pero eso no significa que tú seas débil, dijo Naruto al fin. ¿Recuerdas los preliminares de nuestros exámenes Chunin? Antes de eso, siempre eras muy tímido. Después de enfrentarte a Neji, comenzaste a cambiar y ahora te has vuelto realmente fuerte. Le sonrió a Inata mientras ella lo miraba boquiabierta con una expresión de asombro, su rostro del tipo que le hacía pensar en alguien que acaba de ser alcanzado por un jutsu de relámpago. No creo que tengas que preocuparte por frenarme. Gracias, Naruto-kun. Inata miró hacia otro lado. Sus mejillas estaban claramente rojas. Naruto se rió entre dientes y se puso de pie. De nada. Ahora, probablemente deberías dormir un poco. Un ninja está en su mejor momento después de una buena noche de descanso. C cierto. Mientras él y Inata volvían a meterse en sus respectivos sacos de dormir, Naruto pensó en lo que ella había dicho, que él era fuerte. Era cierto que se había vuelto más fuerte. Sin embargo, Naruto recordó como casi había muerto a manos de Pain, como había sido incapaz de matar a Malara. Él podría ser fuerte, pero, necesito volverme mucho más fuerte de lo que soy ahora. Naruto se fue a dormir, con pensamientos de entrenamiento, batalla y ramen en su mente. Besos y abrazos a la mañana siguiente, Naruto y Inata se prepararon para su misión de infiltración, lo que significaba transformarse en otra persona. Aunque el jutsu de transformación era suficiente para escabullirse por las aldeas normales, no funcionaría en una aldea ninja. La mayoría de las aldeas ocultas, tenían ninjas con sensores capaces de detectar las emisiones de chakra. Detectarían fácilmente la fluctuación del chakra de una persona mientras estuviera bajo un enje. Además, el enje no era una verdadera transformación. Un simple toque lo disiparía, y aunque la transformación de Naruto era diferente, la de Inata no lo era. Por eso Naruto hizo que un clon les aplicara maquillaje a él y a Inata. También había sacado varios tipos de ropa diferentes, un par de pelucas e incluso un cago adornado con diseños dorados de dragones. Iban a la aldea como nobles, por lo que tener a varios de sus clones cargándolos a él y a Inata en el cago los ayudaría a lucir como debían. ¿Por qué tienes todas esas cosas en tus pergaminos? Preguntó Kiba, mirando la pila de varios objetos al azar que Naruto había sacado de su pergamino. Porque nunca se sabe cuándo algo podría resultar útil, dijo Naruto. Kiba cogió un tanga de hombre y lo movió varias veces. ¿Qué utilidad tiene? Una vez usé eso para infiltrarme en un club nocturno como stripper masculino. Ah. Kiba arrojó la tanga lejos y, con el rostro ahora verde, miró a Naruto con enojo. Dime esas cosas antes de que las toque. Si no quieres tocar algo que ha estado en mi trasero, entonces no toques nada, respondió Naruto suavemente. Kiba estaba a punto de responder cuando, inesperadamente, Shino emitió un bufido. Todos, incluso los clones, se giraron para mirar al shinobi normalmente estoico. Shino estaba encorvado y se sostenía una mano en las costillas. Parecía que le dolía, pero Naruto lo sabía mejor. ¿Acabas de reír? Preguntó Kiba. No lo hice, respondió Shino, intentando permanecer estoico. Lo hiciste. Te reíste totalmente de mí. Esto no tiene gracia, hombre. Acabo de tocar algo que estaba en la galleta de Naruto. No te preocupes, bromeó Naruto. No eres el único que ha tocado cosas que estaban en mi trasero. Callarse la boca. Los clones terminaron de maquillarse. Naruto y Jinata se pusieron de pie, ya ataviados con sus nuevos atuendos. Sacudiendo un poco los brazos, Naruto intentó acostumbrarse a la sensación y al peso de su kimono. Con sus diseños en espiral y sus elaborados motivos de dragones dorados, su atuendo gritaba riqueza. Sus pantalones a cama tenían los mismos diseños. Caminó hacia la pila de artículos que había abierto, sus sandalias jeta repiquetearon contra el suelo rocoso, se arrodilló y rebuscó en la pila. Veamos, para mí, creo que esto funcionaría. Naruto sacó una peluca marrón y una redecilla para el pelo. Después de usar la redecilla para evitar que se le sobresaliera el pelo, se puso la peluca y se puso de pie. Se dio la vuelta y abrió los brazos como si se estuviera presentando ante una audiencia. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Vaya, murmuró Kiba. Lo que él dijo, apoyó Shino. Inata juntó las manos. Ni siquiera te reconozco, Naruto-kun. ¿Verdad? Naruto sonrió con orgullo. De todos modos, Inata, ven aquí un momento. Tenemos que elegir qué peluca usarás. Uh, está bien. Inata se puso de pie, las mangas largas de su furiso de plateado crujieron y se balancearon. Se alisó las arrugas alrededor del pecho, lo que ayudó a acentuar su figura esbelta y su gusto bien formado. El Obi que llevaba, de un morado claro con detalles plateados, brillaba levemente cuando la luz del sol lo golpeaba desde diferentes ángulos. Tropezó solo una vez mientras caminaba. Naruto podía notar que no estaba acostumbrada a usar sandalias. Naruto volvió a rebuscar entre su montón de objetos y le llevó a varios intentos encontrar algo que creyera que le quedaría bien a Inata. Tenía que disfrazarla adecuadamente. Su primera idea había sido hacerla rubia, pero la descartó. Inata no tenía los ingredientes para ser rubia natural. El castaño tampoco funcionaba. El rojo tampoco. HMM, Naruto miró fijamente a Inata a los ojos. En ese momento, ella llevaba lentes de contacto. El ojo de Yuga siempre se había caracterizado por su color lechoso y la falta de pupila. En ese momento, los lentes de contacto habían cambiado sus ojos de un color púrpura lechoso a un hematista más oscuro con pupila. ¿Qué pasa? Preguntó Inata, intentando con todas sus fuerzas ocultar su sonrojo. Creo que tengo el color perfecto. Naruto excavó un poco más en la pila y comenzó a sacar objetos. La mayoría eran basura como pesas de entrenamiento, pelotas de goma, dispensadores de pez y bloques de jenga. Los arrojó. No, no es eso. No es eso. Definitivamente no es eso. No. 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 No es eso. No. Ah. Aquí está. De pie, Naruto extendió su mano. En su palma había una peluca violeta clara. Era corta, ni siquiera llegaba a los hombros, y tenía un flequillo en la parte delantera. Si bien compartía el mismo esquema de colores que el cabello de Inata, era varios tonos más oscuro y no tenía la misma estética. Debería funcionar. Tendremos que anudarte el pelo y ponerlo en una redecilla, pero creo que esto funcionaría bien para disfrazarte, dijo. Ese si realmente piensas eso, Naruto-kun, entonces lo usaré, murmuró Inata. Ese es el espíritu. Naruto no tardó mucho en hacer un moño con su cabello. Inata tenía un cabello muy sedoso. Le recordaba a Koyuki, que tenía el cabello más suave de todas las mujeres que estaban con él. Le gustaba pasar las manos por su cabello, aunque no le haría eso a Inata. Allí está, dijo Naruto mientras le colocaba la redecilla para el pelo, asegurándose de meter los pocos mechones que se habían escapado. Ponte la peluca y veamos cómo queda. Inata se puso la peluca. Naruto, Shino y Kiba parpadearon al mismo tiempo. Realmente parecía otra persona. HM, si no hubiera sido yo quien le aplicó el maquillaje y eligió su ropa, probablemente no la reconocería, dijo Naruto. Shino se subió las gafas por la nariz. En efecto. Esta no se parece en nada a Inata. Bien. Kiba le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Inata. Inata simplemente se sonrojó. Está bien. Naruto aplaudió. Creo que ya estamos listos. Ahora solo necesito sellar todo esto, hacer algunos clones y luego podremos comenzar con esta misión. Besos y abrazos Naruto y Inata iban montados en el gran kago. A diferencia de los kago normales, este estaba hecho de madera de durazno. Era ligero pero duradero y estaba bañado en oro. El y Inata estaban sentados en varios cojines gruesos mientras cuatro clones de Naruto, que se habían transformado para parecer hermanos, los llevaban. Afortunadamente, sus clones usaban el mismo tipo de transformación que él. Ningún ninja sensor detectaría ninguna emisión o fluctuación de chakra. Estaban caminando con dificultad por un bosque sin camino, lo que dificultaba un poco que los clones llevaran el kago. El suelo estaba desnivelado, por lo que se resbalaban constantemente. Esto, naturalmente, provocó que Naruto y Inata perdieran el equilibrio y cayeran uno sobre el otro. Naruto se vio obligado a rodear a Inata con sus brazos, pero eso solo hizo que se sonrojara, a pesar de que encajaba con su disfraz. ¿Estás segura de que esto es necesario? Preguntó Inata. Seguro, dijo Naruto. No podemos entrar en una aldea oculta como civiles normales. Con las naciones elementales en estado de guerra, no hay forma de que una aldea que ha permanecido oculta como Kusa permita que un par de personas normales sepan su ubicación. Solo alguien de alto rango se enteraría. De ahí nuestro disfraz. Supongo que es cierto, murmuró Inata. Cierto. Por eso se me ocurrieron nuestros roles. Si vamos allí como nobles que son amigos del noble Tanaki, entonces nuestras posibilidades de mantener alejadas las sospechas aumentan. Ya veo. Inata permaneció en silencio por un segundo. Luego lo miró y, aunque sus mejillas seguían rojas, sus ojos reflejaban determinación. ¿Entonces qué debería estar haciendo? Simplemente finge que eres mi esposa. Www esposa. No te sonrojes ahora, le advirtió Naruto. No es momento de sentirse cohibido. Tenemos que parecer una pareja convincente o esto no funcionará. Entonces debería, un, debería, Naruto casi puso los ojos en blanco, pero se detuvo porque sabía que Inata no era la culpable. Ella nunca había salido con nadie. No estaba comprometida. Probablemente ni siquiera había besado a nadie todavía. Esperar que actuara como una esposa, especialmente con el chico que la rechazó, era pedir demasiado. Sin embargo, esta guerra dependía de sus actos. Tenían que ser convincentes. Naruto se apoyó en las almohadas y atrajo a Inata hacia él, de modo que su cabeza quedó apoyada sobre su pecho y su cuerpo quedó descansando entre sus piernas. Inata chilló, pero luego puso una mano sobre su pecho y la tensión se alivió lentamente de sus hombros. Toma, mantén la calma. Si puedes mantener la calma y seguir mi ejemplo, todo saldrá bien. Inata no dijo nada, pero asintió contra su pecho. Naruto suspiró. Necesitaba mantener la mirada de todos sobre él, evitar que observaran a Inata demasiado de cerca. Todo iba a depender de su desempeño. Sin presión. No pasó mucho tiempo antes de que salieran del bosque y entraran en un gran claro con una hierba increíblemente larga que era casi tan alta como Naruto. Los clones se adentraron en la hierba. Más adelante se encontraba Kusagakure, la aldea oculta de la hierba. Kusa no era como Konoha. Mientras que Konoha parecía una ciudad muy grande con muchos árboles, Kusa parecía una aldea de tamaño decente. No era solo que fuera más pequeña. No había ninguna muralla que la rodeara, por lo que Naruto tenía una visión perfecta de todos los edificios. Eran pequeñas chozas hechas de madera y hierba, fáciles de desmontar y reconstruir. Las chozas también estaban hechas de sustancias orgánicas que se mimetizaban con su entorno. Naruto imaginó que, si hubiera mirado esta aldea a vista de pájaro, probablemente no habría visto nada. Naruto se relajó contra la almohada y Hinata se relajó contra él mientras los clones los acercaban a la aldea. No podía sentir ningún movimiento aparte de sus clones. Eso no lo sorprendió. Kusagakure era la aldea oculta de la hierba por una razón. Incluso si no podía detectar su movimiento, Naruto sabía, instintivamente, que había varios ninjas siguiéndolos. Hinata, puedes ver cuántas personas nos rodean. Como se suponía que eran una pareja noble casada y Hinata no quería que nadie la vierga a los ojos, presionó su rostro contra su pecho como si estuviera disfrutando de su aroma. Naruto hizo todo lo posible por ocultar sus sienes de la vista mientras usaba el Byakugan. Las venas que sobresalían de allí cuando se activaba el Byakugan delatarían quién era ella. Hay seis ninjas a nuestra izquierda y derecha, y tres detrás de nosotros, le informó. Entonces, nueve en total, murmuró Naruto. Si sospecharan de nosotros, habría más ninjas rodeándonos. Está bien, sigamos con la farsa. Dejaron la hierba y llegaron a un terreno despejado. Naruto se dio cuenta de que era una zona quemada. Parecía que incluso los ninjas de la hierba, maestros en atravesar y esconderse en la hierba como esta, tenían cuidado de dejar que invadiera su aldea. Los clones los llevaron hasta Kusagakure. Un par de ninjas los detuvieron antes de que pudieran entrar. Un momento, los dos, dijo una mujer vestida con un kimono de combate negro. La malla de cadena que llevaba debajo de la camisa tintineó cuando se detuvo frente a ellos. Tenía el pelo y los ojos negros, y su piel era tan pálida que casi podría considerarse fantasmal. Digan a qué se dedican y cómo encontraron este lugar junto con la contraseña. La contraseña es amanecer rojo, dijo Naruto. La mujer se estremeció como si estuviera sorprendida. Él continuó, estamos aquí porque queríamos contratar a Kusa para una misión. Tanaki Gosure nos sugirió su aldea. Tanaki, la kunoichi frunció el ceño y, por un instante, Naruto creyó ver irritación en los ojos de la mujer. Entonces ella respiró profundamente y contuvo el aliento por un segundo antes de suspirar. Sígueme, eh, mi nombre es Muroku Kuroko, se presentó Naruto. Ella es mi esposa, Ekine. ¿Y esos cuatro que te llevan? Son simples esclavos que compré en el mercado hace varios años. Naruto hizo un gesto con la mano para quitarles importancia. No les prestes atención. La kunoichi frunció aún más el ceño, pero se dio la vuelta y les hizo un gesto. Está bien. Síganme. Los cuatro clones de Naruto gruñeron mientras se movían tras la mujer. Cuando entraron en la aldea, Naruto se dio cuenta de que era mucho más grande de lo que había estimado inicialmente. Desde lejos, todo lo que podía ver eran los pocos edificios del frente. Viajando por el camino de tierra, Naruto pudo ver que la aldea era mucho más larga que ancha. Cientos de edificios se extendían ante ellos. Todos estaban hechos de madera, paja y hierba, improvisados a partir de elementos naturales. No parecían cómodos, pero sabía que era una cuestión de estética. Pronto llegaron a un gran edificio. Este, a diferencia de los demás, no parecía natural. Todavía estaba hecho de madera, pero donde los otros parecían un montón de troncos apilados uno sobre otro, este parecía más bien construido por el hombre. Las paredes eran lisas y brillantes. Incluso la puerta parecía más opulenta que todas las otras entradas por las que había pasado. Kusakage-sama, la mujer llamó a la puerta. Tiene invitados que desean alquilar nuestra aldea. Hubo una pausa. Luego, hazlos pasar. Sí, amo. La mujer se volvió hacia ellos y los miró con enojo. Podéis entrar. Sin embargo, no olvidéis que no dudaré en abatiros si intentáis hacerle daño a mi amo de cualquier forma. Naruto saltó del cago y luego extendió su mano para que Hinata la tomara. Sus dedos más pequeños se enroscaron alrededor de su mano más grande. Naruto la ayudó a bajar del cago y juntos caminaron hacia el interior del edificio que supuestamente albergaba al líder de esta aldea. La habitación en la que entraron era bastante espartana, pero no estaba vacía. No había alfombra. Los paneles de madera crujían bajo su presencia. Había retratos colgados de las paredes, solo unos pocos. Naruto creía que eran los líderes anteriores de esta aldea. La mayoría de ellos eran ancianos de la misma edad que Hiruzen Sarutobi había tenido antes de su muerte. Esta habitación también tenía una pequeña cama, que estaba en la esquina de la habitación. Naruto apartó su atención de los retractos y miró hacia el escritorio que se encontraba al otro lado de la habitación. Detrás de él se encontraba sentado un anciano. Su cabello castaño estaba salpicado de canas. Tenía arrugas alrededor de la boca y los ojos. Vestía una túnica marrón sencilla, pero debajo de ella brillaba una coraza brillante. El anciano estaba tomando notas, aunque las notó de inmediato, al menos lo suficiente como para hablar. Bienvenidos, Namikaze Naruto, Yuga Hinata, dijo. De repente, Naruto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los felicitaría por haber encontrado mi aldea, pero no vivirán mucho más, así que ahorraré el aliento. Naruto y Hinata se tensaron cuando una docena de Shinobi aparecieron de entre las sombras. Debido a que había estado suprimiendo activamente su chakra para evitar ser detectado, Naruto no había podido sentirlos. Sospechaba que la única razón por la que no habían atacado directamente era porque eran cautelosos. Un Yuga y el hijo del Yondaime Okage no eran personas a las que cualquiera pudiera enfrentarse. Incluso un ataque sorpresa era poco probable que funcionara, especialmente gracias al Byakugan del Yuga. ¿Cómo supiste quiénes éramos? Preguntó Naruto mientras liberaba sus reservas de chakra cuidadosamente reprimidas. Este fluía a través de él, circulando por sus canales de chakra, mejorando su cuerpo. El líder de los Kusa lo estudió por un momento como si estuviera debatiendo qué decir. Al final, respondió la pregunta de Naruto. Pain-sama sabía que comenzaría a intentar encontrar nuestras aldeas ocultas en algún momento. A diferencia de Konoha, somos verdaderas aldeas ocultas y, por lo tanto, no puede derrotarnos a menos que pueda encontrarnos. Por eso pusimos varias trampas para traerlos a todos aquí. Si no hubiera sido nuestra aldea, entonces otra aldea habría sido la que los habría llevado a las fauces de la muerte. Así que eso fue todo. Todas las aldeas ninja menores habían plantado información a propósito en lugares de fácil acceso con el fin de conducirlo a una emboscada. Su siguiente pregunta habría sido cómo sabían que aparecería, pero él ya sabía la respuesta. Uno no mantiene a un shinobi poderoso como él en reserva. Tampoco quería ser el tipo de persona que se sienta en la retaguardia. Pain también debe haberlo sabido. Naruto observó a los shinobi que los rodeaban. Eran doce. Todos ellos vestían prendas de combate negras similares a kimonos, un traje de malla debajo y un ovi negro atado con un lazo alrededor de la cintura. Algunos llevaban kunais, unos pocos llevaban katanas. Uno de ellos incluso tenía una hoz. Ah, repitió el líder de los kusa, y si estás pensando en llamar a esos dos amigos tuyos, no te molestes. Ya se están ocupando de ellos. Besos y abrazos Kiba y Shino se encontraban escondidos a varios kilómetros de Kusagakure. Mientras Shino permanecía tranquilo y sereno, Kiba parecía estar a punto de empezar a caminar de un lado a otro. El heredero del clan Inuzuku se mordía el pulgar, tenía el ceño fruncido mientras gruñidos casi imperceptibles escapaban de su garganta. Shino casi suspiró. Su trabajo era esperar a que Naruto y Hinata regresaran de su misión de recopilación de información o, en caso de que tuvieran problemas, rescatarlos a ambos después de recibir la señal. Shino no sabía que era la señal, pero Naruto había dicho que la reconocería cuando la viera. Él interpretó que eso significaba que Naruto usaría un llamativo jutsu de rantón o algo por el estilo. La extracción sería fácil si fuera necesaria. Shino y Kiba ni siquiera necesitaban moverse de donde estaban. Todo lo que tenían que hacer era clavar el kuna y iraisin de Naruto en un árbol, y Naruto aparecería instantáneamente ante ellos con Hinata. Mientras estos pensamientos pasaban por su cabeza, Shino de repente se puso rígido cuando varios de los Kikaichu que había usado para establecer un perímetro a su alrededor lo alertaron sobre múltiples presencias que se acercaban a su ubicación. Yo también. Lo suelo. Los dos saltaron uno lejos del otro. Segundos después, el área donde habían estado de pie de repente se enredó en enredaderas y raíces que brotaron del suelo. Shino señaló las enredaderas con sus manos. Cientos de Kikaichu salieron de sus mangas, se aferraron a las enredaderas y consumieron el chakra que se usaba para alimentarlas. Mientras aterrizaba en el suelo, dirigió su brazo hacia el área donde uno de sus Kikaichu le dijo que alguien se estaba escondiendo. Unos insectos volvieron a salir de sus mangas. Volaron hacia la firma de chakra que su Kikaichu percibió, pero no llegaron muy lejos porque, apenas un segundo después, todo el enjambre fue aniquilado en varios destellos de luz. Si bien esto apestaba, Shino odiaba que su Kikaichu muriera, significaba que su atacante tenía que rebelarse. Ella estaba parada frente a él, vestida con un kimono oscuro que solo le llegaba hasta la mitad del muslo. El tejido de red estaba oculto debajo del atuendo negro, que estaba atado con un ovi negro. El cabello castaño atado en una cola de caballo que le bajaba por la espalda hasta los pies se balanceaba con cada movimiento que hacía. Sostenía un kuna y con agarre inverso en cada mano. Un poco más allá, Kiba ya estaba peleando con su oponente, un hombre que parecía estar hecho completamente de músculos. Su pelea ya se estaba volviendo bastante física. Kiba y Akamaru aún no habían usado su Hetsuga, pero Shino pensó que era solo cuestión de tiempo. Su compañero Shinobi nunca había sido del tipo paciente. Ya veo. Shino se subió las gafas de sol y miró a su oponente. ¿Sabías que estábamos aquí desde el principio, no? Pensé que era inusual que la información sobre tu aldea se hubiera obtenido tan fácilmente. Esta es tu trampa. Si lo sabes, las cosas deberían ser más fáciles para ti, dijo la mujer. Ríndete ahora y haré que tu muerte sea indolora. Me disculpo, pero el que muera hoy no seré yo. Los insectos volaron desde sus mangas y se reunieron a su alrededor, una masa negra que giraba. Al mismo tiempo, cientos de insectos surgieron del suelo y se aferraron a la kunoichi, quien gritó de sorpresa. Ríndete ahora, o mis insectos te drenarán todo tu chakra. A pesar de lo que dijo Shino, la mujer no parecía tener mucho interés en rendirse. Su cuerpo se movió, rápidamente se volvió verde y se hundió en el suelo mientras lo que él pensó que era una persona se convirtió en varias enredaderas entrelazadas. ¿Esta debía ser algún tipo de técnica de reemplazo de Kusa, o tal vez un clon de hierba? No sabía mucho sobre el jutsu de Kusa. Ellos, como otras aldeas ocultas, guardaban celosamente sus técnicas especializadas. Shino chasqueó la lengua. Debería haber sabido que esta pelea no sería tan fácil. Besos y abrazos Naruto estaba confundido. Observó a las personas que lo rodeaban y Ainata, que estaba de pie espalda con espalda con él, preguntándose si todos allí habían perdido la cabeza. Sabían quién era él, lo que significaba que también debían conocer sus habilidades. Tal vez no pudiera derrotar a todos los ninjas de esta aldea. Aún así, estaba bastante seguro de que podría diezmar al menos la mitad de esta aldea por su cuenta antes de que lo derrotaran. Quiero darles a todos ustedes una oportunidad para que se rindan, dijo Naruto. Si no lo hacen, entonces deben saber que este lugar se convertirá en un baño de sangre. Estoy seguro de que así será, dijo el líder de Kusa. No eres un oponente con el que normalmente me arriesgaría a luchar en una confrontación directa. Afortunadamente, no necesitamos matarte. Solo necesitamos ganar tiempo. ¿Qué significa eso? Sin saber cuál era su objetivo, Naruto decidió que lo mejor que podía hacer era derrotar a todos los que estaban allí y escapar con Ainata. El kunai que había dejado con Kiba y Shino aún no había sido clavado en el suelo. Probablemente estaban ocupados peleando. Tendría que crear una ruta de escape por su cuenta. Está bien entonces. Naruto movió sus manos hacia su infame sello cruzado. Si así es como quieres hacer las cosas, entonces no me contendré. Kagebunshin no Jutsu. Naruto ya no solía crear clones de sombra en masa y usarlos como monstruos, en parte porque desperdiciaba chakra, pero también porque esas tácticas no podían derrotar a un oponente más fuerte. En esta ocasión, sin embargo, estaba bien. No se enfrentaba a un adversario fuerte. Eran el Ainata contra una aldea entera. Para esto, los clones de sombra eran perfectos. La gran nube de humo que envolvía la habitación se disipó rápidamente cuando 50 Naruto desataron un solo Jutsu de viento al mismo tiempo. Futon. Daitopa. Todos los Naruto respiraron profundamente y expulsaron una devastadora corriente de viento por la boca. El ataque destrozó el suelo. Los ninjas fueron levantados del suelo y lanzados a volar. Las paredes explotaron y el techo se desprendió. Solo Naruto y Jinata, que estaban en el centro de la formación de clones de Naruto, quedaron intactos. Al menos, esa fue su primera suposición. Cuando varios ninjas saltaron de repente desde debajo del suelo, se dio cuenta de que estaba equivocado. Debieron haber usado el Moguragakure no Jutsu justo antes de que sus clones desataran su Daitopa. Inata. Llamó. Adelante. Inata enderezó la espalda y, con una gracia que contradecía su fuerza, comenzó a mover los brazos en patrones intrincados y aparentemente aleatorios. El chakra se emitió desde su mano. La luz azul de su chakra creó rayas en el aire. Estas rayas se entrecruzaron y formaron una red que la rodeó por todos lados. Shugo Akerrokugion SH. Mientras Inata creaba su tejido impenetrable, Naruto saltó al aire. Se elevó muy por encima de las cabezas de todos. Para alcanzar alturas aún mayores, envió chakra del viento a la planta de sus pies, que actuó como propulsión y lo envió más alto. Más abajo, varios ninjutsu basados en plantas intentaron atacar a Inata, pero todos fueron derribados, cortados hasta el olvido por las delgadas vetas de chakra que emitían las palmas de Inata. Naruto sabía que esa era una de sus técnicas originales. No puedo dejar que ella haga todo el trabajo. Naruto sacó un pergamino de una bolsa atada a su espalda, lo desplegó rápidamente, se mordió el pulgar y esparció la sangre sobre un sello escrito en tinta sobre el pergamino. En el momento en que lo hizo, varias docenas de kunais de tres puntas descendieron del cielo. Se clavaron en el suelo a casi un kilómetro de distancia. Kusagakure tenía unos 10 kilómetros cuadrados de largo y 5 de ancho. El área donde aterrizó su kunai no era una porción significativa de la aldea oculta. Dicho esto, esto debería ser suficiente. Conectado a su kunai a través del sello, Naruto activó rápidamente el iraisin. Las fuerzas de Kusa no sabían que les había golpeado. Naruto atacó más rápido de lo que cualquiera podría parpadear, más rápido que el pensamiento humano o incluso la velocidad de la luz. Apareció junto a cada ninja dentro del radio de sus kunais y se encargó de ellos. Un golpe en la espalda. Un kunai en los muslos. Un rasengan de baja potencia en el pecho. Sus golpes no fueron letales. Matarlos no era su objetivo esta vez. Estas personas eran solo peones que estaba usando Pain para hacer la guerra. No eran inocentes, pero matarlos solo traería odio innecesario al mundo. Como alguien que compartía el sueño de su sensei, Naruto no quería que esta guerra terminara con más países sumidos en el odio. Cuando terminó, varios cientos de ninjas de Kusa yacían en el suelo. Sus gemidos de dolor resonaban por toda la aldea. Todos estaban heridos, pero vivos, por ahora. Eso podría cambiar dependiendo del líder de esta aldea. Naruto se volvió hacia el líder de la aldea, cuyos ojos muy abiertos miraban la devastación que se había producido en esa parte de su aldea. Observó los cuerpos, con el sudor goteando de su rostro. Sintiendo el miedo que irradiaba de él, Naruto supo, sin lugar a dudas, que esa era su única oportunidad de buscar una solución pacífica. ¿Aún crees que puedes ganar? Preguntó Naruto. Extendió los brazos para señalar los numerosos cuerpos que yacían a su alrededor. ¿De verdad quieres seguir luchando contra mí? Si lo haces, este será el resultado final. C. ¿Cómo? Se atragantó el ninja de Kusa. ¿Cómo es que has derrotado a tantos de mis ninjas? Q. ¿Qué clase de monstruo eres? El tipo que está dispuesto a dejarlos vivir a todos si escuchan. Naruto no dejó que las palabras lo molestaran. Lo habían llamado monstruo muchas veces en el pasado. Déjenos dejar su aldea y los dejaremos ir. Si se niegan a dejarnos ir, me aseguraré de que mi próximo ataque sea letal. Algunos, como Danzo, habrían llamado blando a Naruto por darle a su enemigo una opción como esta. Naruto no estaba de acuerdo. Hiraiya tampoco. Al menos, al darle a este hombre una opción, estaba permitiendo que el otro bando se ahorrara más derramamiento de sangre. El líder de los Kusa miró a Naruto fijamente. Lo miró fijamente durante un largo rato y con unos ojos que le recordaron a Naruto los de un gatito asustado. Finalmente, por fin, el hombre suspiró y dejó caer los hombros. Puedes, puedes irte. No lucharemos más contigo. Naruto asintió. Esa es una buena elección. Lamentablemente, antes de que Naruto pudiera irse, una voz habló desde arriba. No, me temo que no podrás salir de aquí hoy. Naruto miró hacia arriba y vio a Pain, o mejor dicho, el cuerpo reanimado de Yaiko, flotando sobre la aldea. Sus ojos estaban firmemente fijados en Naruto. La sensación de triunfo que se veía en esos ojos lo perturbaba, pero lo que era más perturbador era la acción que estaba tomando Pain. Sus manos apuntaban hacia el pueblo. Aquí es donde mueres. Shinra Tensei. Besos y abrazos Kiba se enfrentó a su oponente de la misma manera que siempre lo hacía, con descarada impulsividad. Vamos, Akamaru. Ark. Se lanzaron al ataque en tándem, usando el Jujim Bunshin para atacar juntos. Cada ataque lanzado se hizo con la intención de matar o causar daño grave. Un corte de garra en la garganta. Un intento de arrancar la yugular. Tratando de perforar el pecho con un golpe de garra. Ninguno de sus ataques funcionó. El hombre que tenían frente a ellos era como una roca. Cada ataque que lanzaban rozaba el cuerpo de su oponente. Grande, imponente, su cuerpo hacía tiempo que se había vuelto gris oscuro, como una roca. Sin embargo, incluso las rocas eran más débiles que esto. Kiba ya lo habría destruido si su cuerpo tuviera la durabilidad del granito. Su chakra debe ser poderoso. Kiba entrecerró los ojos. En ese caso. Vamos, Akamaru. Es hora de terminar con esto. Gatsuga. Kiba y Akamaru se lanzaron desde el suelo y comenzaron a girar a una velocidad tan descabellada que parecían un par de tornados en miniatura. Se centraron en su oponente. El hombre no se movió. Recibió sus ataques de frente y, aunque se deslizó por el suelo debido al poder de sus dos puntas, no se desplomó. Hagámoslo de nuevo. El gatsuga era una técnica que permitía a Kiba y Akamaru atacar varias veces. Cada vez que tocaban el suelo, saltaban de nuevo y atacaban desde un ángulo diferente. Tampoco permanecían unidimensionales. Kiba usaba los árboles como trampolines, ignorando la forma en que explotaban mientras salía disparado de ellos como una bala de cañón. Atacaba al ninja al que se enfrentaba una y otra vez. Su oponente aún no se desplomó. La única señal de daño era su ropa destrozada y los moretones que cubrían los lugares donde Kiba o Akamaru lo habían golpeado varias veces. Parece que mis ataques pueden causar daño, pero ese extraño caparazón suyo es increíblemente duro. Para derrotarlo, Akamaru y yo tendremos que golpearlo en el mismo lugar una y otra vez. Esto se estaba convirtiendo en un dolor. Deberías rendirte, muchacho, dijo el hombre corpulento. Mi igua no lloró y es imposible de atravesar para un ninja normal. Sí, sí. Sigue diciéndote eso. ¿Estás listo, Akamaru? Ark. Kiba se metió una pastilla en la boca, la masticó y luego la tragó. Luego le arrojó una pastilla Akamaru, que su perro atrapó en su boca. Las pastillas no tenían nada de especial. Eran solo pastillas de soldado normales. Sin embargo, normales o no, el aumento temporal de poder que otorgaban sería útil. Shikyaku no Jutsu. Agachándose sobre cuatro patas, Kiba sintió que se le erizaba el vello del cuello. Sus sentidos se agudizaron increíblemente. Podía oír el crujido de los árboles, hasta el punto de poder contar el número de crujidos individuales. Los diminutos cambios en las corrientes de aire se sentían fácilmente. Bajo sus manos, podía sentir las vibraciones de la tierra provenientes de la batalla de Shino a metros de distancia y también de los numerosos animales que se escondían a su alrededor. Incluso podía sentir, oír y oler el aliento de su oponente, y vaya si su aliento olía mal. ¿Qué clase de técnica es esta? Preguntó el ninja enemigo. ¿Te has convertido en un perro? Bien, perro. ¿Por qué no jugamos a buscar la pelota? El ninja de Kusa rodeó un árbol con sus brazos y, con un gruñido de esfuerzo, lo arrancó del suelo, con raíces y todo. Luego lo arrojó hacia Kiba. Por supuesto, aunque el árbol se movía a una velocidad impresionante, para Kiba, que había mejorado con su ferocidad, era fácil esquivarlo. Él y Akamaru saltaron uno lejos del otro. El árbol se estrelló contra otro árbol y explotó. Ignoraron la escena y se precipitaron hacia adelante. Kagebunshin no Jutsu. Un clon de sombra apareció junto a Kiba. Akamaru rápidamente saltó hacia él. Luego, los tres realizaron sellos manuales y se combinaron. Hinge con Nenge, santo de los tres salió uno, cubriendo todo el campo. Kiba gimió de incomodidad al sentir que su cuerpo se estiraba, se alargaba y se combinaba con Akamaru y su clon. Los huesos estallaron con un crujido, los músculos se desgarraron y se deformaron. Esto no era el Enge, una simple transformación ilusoria. Esto era algo completamente distinto. Antes de que el humo pudiera disiparse, Kiba, que controlaba sus cuerpos combinados, los obligó a girar. Se enroscó como una bola y rodó por el suelo a velocidades que eran incluso más rápidas que las del Gatsuga. Oh, Gatenga. Se estrelló contra su oponente, aplastándolo bajo la fuerza giratoria de su giro. A pesar de esto, el hombre no había sido derribado. Se había agarrado a ellos. Sus brazos estaban siendo destrozados mientras trataba de detener su feroz rodadura. Kiba podía sentir la sangre cubriendo de la piel. Su visión estaba pintada con una neblina roja mientras el líquido carmesí salpicaba contra el suelo. Un fuerte grito brotó de su boca cuando el shinobi enemigo intentó empujar a Kiba hacia atrás, pero eso fue imposible. Kiba se había combinado con Akamaru y su clon de sombra. Este hombre no tenía la fuerza necesaria para tal tarea. Oh ya. Con un último empujón, Kiba aumentó la velocidad y la potencia de su voltereta. Varios crujidos fuertes. Resonaron en el claro. Se escucharon gritos gorgoteantes debajo de ellos. Entonces Kiba pasó rodando junto al hombre, destrozando un árbol contra el que se estrelló antes de poder detenerse. El humo blanco inundó el área. Kiba desactivó el jutsu, separándose de Akamaru y de su clon. Mientras el clon se disipaba, Akamaru ladró y lo siguió al trote mientras caminaba hacia el ninja caído. El hombre estaba completamente muerto, lo que era evidente por su mirada asesina y por el hecho de que no respiraba. Su piel había recuperado su color normal. Fragmentos de sus costillas sobresalían de su cuerpo y de ellas goteaba sangre. Veo que te ocupaste de tu oponente, dijo Shino mientras se acercaba a ellos. Kiba levantó la vista. Sí. ¿Te ocupaste del tuyo también? Por supuesto. Shino se subió las gafas y miró al ninja muerto al que se había enfrentado Kiba. Sin embargo, a diferencia de ti, yo dejé al mío con vida. Somos ninjas, dijo Kiba encogiéndose de hombros. Matar es nuestro trabajo. Es cierto. Normalmente la habría matado, pero Naruto desea terminar esta guerra con el menor derramamiento de sangre posible. Shinola dio la cabeza. Se ha convertido en un ninja muy capaz, pero en el fondo sigue siendo Naruto. Kiba colocó sus manos detrás de su cabeza y miró al cielo. Je, sí. Ese maldito Naruto sigue volviéndose más fuerte, pero ya verás. Un día de estos, lo superaré y me convertiré en Okage. Sigue diciéndote eso. ¿Qué carajo se supone que significa eso? Besos y abrazos a varios kilómetros de Kusagakure, Naruto cayó de rodillas y vomitó sangre. Su pecho se agitó mientras mil estacas le perforaban el interior, lo que le generaba un dolor agudo con cada respiración. Acababa de utilizar el Iraisin para transportar a más de dos mil personas en un solo instante. El Iraisin funcionaba según los principios del consumo de chakra, lo que significaba que la cantidad de chakra necesaria para activar el jutsu aumentaba en función de la distancia que recorría y la cantidad de personas que transportaba. Normalmente, un kilómetro no era nada para Naruto, cuyo alcance máximo era de 165 kilómetros. Sin embargo, acababa de transportar a más de dos mil personas. Incluso Naruto, un monstruo de chakra por derecho propio, no podía usar el Iraisin para mover a tanta gente y no sufrir las consecuencias. Aún así, si no hubiera arrojado ese kunai y usado este jutsu en el último segundo, todos habrían estado, m mi aldea, el líder de Kusagakure miró los restos de Kusa con horror. Kusagakure había desaparecido. La aldea que una vez había recorrido todo el país ya no existía. Ahora era solo un enorme cráter rodeado de escombros. Shinra Tensei, ese movimiento debe haber sido el mismo que destruyó a Kumogakure. A simple vista, Naruto pudo determinar fácilmente que se basaba en los mismos principios del Iraisin. Se volvía más poderoso cuando se usaba más chakra. ¿Quién sabía que existía una técnica tan poderosa? H. Inata, dijo Naruto con voz áspera. N. Naruto-kun. Inata estaba arrodillada a su lado en el momento en que la llamó. Tenía los ojos muy abiertos mientras miraba la sangre que brotaba de su boca. ¿Estás bien? Estás sangrando. Necesito que saques a todos de aquí, dijo Naruto. Se puso de pie con un gruñido. Le dolía incluso hacerlo. Era como si mil agujas heladas se clavaran en sus piernas. No puedo darme el lujo de retirarme ahora. He usado demasiado el Iraisin, así que necesito que reúnas a estas personas y las escoltes fuera de aquí. Pero, trató de intervenir Inata. Tú. Naruto señaló al líder de los Kusa. Sigue a Inata fuera de aquí. Ella te llevará a un lugar seguro. El hombre lo miró fijamente. ¿Por qué nos ayudas? Porque no salvé vuestros traseros para que murieran. Gritó Naruto. Ahora apresuraos y marchaos. A pesar de lo mal que debía verse en ese momento, con la sangre y todo, nadie desobedeció sus órdenes. Incluso Inata solo lo miró una vez antes de despedir a todos. Naruto los vio irse antes de girar la cabeza hacia el cielo. Flotaba allí, su capa negra con nubes rojas sondeando al viento. Unos ojos morados con anillos concéntricos lo miraban como un dios mirando a un insecto. Naruto chasqueó la lengua ante la sensación de superioridad que emanaba de este hombre. Nagato. He venido a reclamar el Kyuugi, dijo Nagato. ¿Es así? Naruto miró a su alrededor y se dio cuenta, con una leve sensación de preocupación, de que estaba rodeado. Los otros cinco caminos de Pain lo rodeaban. Asura. Humano. Animal. Preta. Nuraka. Veo que vas a darlo todo por esto. Pain descendió y aterrizó en el suelo con la ligereza de una pluma. Miró sus caminos. Luego volvió a mirar a Naruto. Contra un oponente tan fuerte no puedo permitirme el lujo de ser indulgente. Así es como es, Naruto separó sus pies, adoptando una postura ligeramente más amplia de lo normal. Si así es como te sientes, no puso las manos en posición de guardia, sino que cruzó los brazos frente a él y dobló los dedos hacia adentro como si fueran garras. Entonces supongo que también tendré que ir con todo, sin pensarlo mucho, el sello que lo separaba de Kurama. Jiro y Namikaze Naruto desató todo el poder contenido en el sello. Besos y abrazos Shino y Kiba se sorprendieron cuando, después de viajar hacia Kusa, encontraron a Inata guiando a varios miles de personas lejos de Kusagakure. Había un hombre con ella. Era viejo y vestía un atuendo ninja como los de los ninjas de Kusa con los que habían luchado. En realidad, parecía que había varios ninjas con ella. Eso solo los confundió aún más. H. Inata, ¿qué está pasando aquí? Preguntó Kiba. N. Naruto-kun, comenzó Inata. Él, él está luchando contra alguien realmente fuerte. Esa persona arrasó con toda la aldea con un solo jutsu. ¿Qué? Gritó Kiba. Debe ser la misma persona que destruyó a Kumo, dijo Shino. Creo que su nombre era Pain. Esto, no era bueno. Naruto era poderoso, fácilmente uno de los ninjas más poderosos de sus fuerzas, pero Pain había destruido una de las cinco aldeas ninja más poderosas por sí solo. Shino creía en la fuerza de Naruto. Dicho esto, incluso Naruto tendría dificultades para derrotar a un oponente como ese por su cuenta. Entonces vamos a salvar a ese idiota. Dijo Kiba, él y Akamaru ya se preparaban para salir corriendo. Absolutamente no. Espetó de repente Shino. Buah. Kiba miró a Shino con una mirada tonta. Pe pero Shino. ¿Escuchaste lo que dijo Inata? Naruto es más fuerte que los tres juntos, respondió Shino con calma. ¿Qué crees que puedes hacer contra alguien como Pain que Naruto no pueda? Bueno, eso es, lo único que conseguirías es interponerte en el camino. Los hombros de Kiba se hundieron. N no tienes que decirlo así, besos y abrazos cuchillos en un jutsu. La saliva goteaba de las mandíbulas de tres cabezas diferentes. Las piernas musculosas se flexionaban mientras enormes garras desgarraban la tierra. El pelaje de medianoche, más negro que cualquier cosa que Naruto hubiera visto jamás, brillaba con un brillo extraño que le hizo pensar en sangre resbaladiza. Mientras Naruto miraba fijamente al perro gigante de tres cabezas, se preguntó sobre el tipo de karma que debía haber incurrido para enfrentarse a semejante bestia. El perro aulló mientras se abalanzaba sobre él. Naruto lo partió por la mitad con una sola hoja de viento. Ya sabía que esta criatura se partía en dos cuando era golpeada. Varios miles de hojas de viento más estallaron frente a Naruto, cortando y cortando, dividiendo el aire y la invocación del perro. Para colmo de males, Naruto infundió aún más chakra del rayo en sus hojas de viento. La llamada del perro desapareció en una botanada de humo. Antes de que pudiera delitarse con su victoria, el camino Asura sacó su brazo izquierdo, revelando un largo alambre de metal con varios objetos extraños adheridos a él. Cuando esos objetos salieron disparados de su brazo y volaron hacia él, Naruto se dio cuenta de que eran proyectiles. Con su manto dorado de chakra cubriéndolo, con el poder de Kurama fluyendo a través de él, Naruto corrió por delante de los proyectiles. Fue entonces cuando lo sorprendieron. Los proyectiles no solo tocaron el suelo. Lo siguieron, persiguiéndolo como Akamaru perseguía una pelota cuando jugaba a buscarla. Gracias a sus poderes, se mantuvo fácilmente por delante de ellos, pero no pudo quitárselos de encima. Necesito hacer algo. ¿Por qué no hacerlos explotar? Buena idea. Gracias, zorro. Lo que sea. Naruto se dio la vuelta y creó dos brazos que surgieron de su espalda. Formó un Rasengan en ambos y los estrelló contra el primer proyectil. Los resultados fueron impactantes. Naruto hizo una mueca de dolor cuando los proyectiles explotaron en una violenta lluvia de fuego luminescente. El calor inundó su rostro. El humo lo hizo estremecer. Prácticamente podía sentir el calor quemando de la piel, quemando de los folículos pilosos de los brazos. ¿Qué tipo de proyectil explota así? Probablemente era mejor que no pensara en ello, y además, no era como si tuviera tiempo para pensar en ello. Naruto no lo había notado antes, pero mientras luchaba contra esos proyectiles, el camino de Eva, Yaiko, había estado apuntando directamente hacia él. Bansotenin. Naruto sintió que algo lo empujaba hacia el camino de Eva. Se levantó y voló hacia adelante, con el estómago revuelto. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Afortunadamente, estaba bastante acostumbrado a moverse a alta velocidad. Entonces, este es el poder de atracción del sendero de Eva. Naruto ya sabía cómo lidiar con esto. Hizo que seis manos se extendieran desde su capa. Volaron hacia Pein, aunque nunca lo alcanzaron antes de que el camino preta saltara frente al camino de Eva, con los brazos extendidos. Naruto cortó el chakra antes de que el camino preta pudiera absorberlo. Luego se lanzó hacia adelante con chakra de viento saliendo de sus pies, apareció frente al camino preta, apagó su capa y lo perforó con un poderoso puñetazo. No hubo chakra involucrado. Fue solo un ataque físico. Sin embargo, fue específicamente porque el ataque no era más que fuerza bruta que lo hizo también. El camino preta se rompió. Naruto sintió que su pecho se hundía, los huesos se rompían con un sonido de crujido repugnantemente húmedo. Cuando el camino preta cayó al suelo, Naruto reactivó la capa e intentó atacar al camino de Eva. Kuchiyose no Jutsu. Maldita sea. Naruto saltó al aire cuando un pájaro grande con un pico gigante intentó empalarlo. Extendió otra garra, canalizó su chakra para crear un Rasengan y luego canalizó aún más para hacer un Rasengan más grande. Antes de que el pájaro tuviera tiempo de alejarse más de 15 pies, Naruto golpeó el Rasengan. Una explosión masiva iluminó el cielo. Naruto fue empujado más alto en el aire. El pájaro explotó en la explosión. Mientras ascendía hacia el cielo, Naruto vio a Deba volando hacia él. Usando el poder de Kurama, Naruto creó una gran pared de chakra detrás de él, giró para que sus pies golpearan la pared y la usó como trampolín. Desafortunadamente, no se dio cuenta de que Deba era sólo una distracción hasta que varios proyectiles se estrellaron contra su costado y explotaron. Gritó y se desvió de su curso. En ese momento, Deba estaba sobre él y ya estaba preparado para usar un Jutsu. El poder del Shinra Tensei. Naruto no tenía idea de lo poderoso que sería este ataque. Ya había aprendido que el Shinra Tensei variaba en poder según la cantidad de chakra utilizada. Podía simplemente empujar a alguien, pero también podía destruir una aldea entera. Sabiendo esto, Naruto usó la velocidad otorgada por el velo de chakra de Kurama para evitar el ataque. En lugar de alejarse de un salto, saltó hacia arriba. Shinra Tensei era un ataque que expandía su radio cuanto más viajaba. Por eso Pain necesitaba flotar muy por encima de una aldea para destruirla. De lo contrario, no se volvería lo suficientemente grande. Con su envoltura de chakra, Naruto superó fácilmente el Jutsu. Apareció en el cielo segundos antes de que un enorme cráter, no exactamente del tamaño del que destruyó a Kusa, pero fácilmente de varias docenas de metros de ancho, apareciera en la tierra. Naruto quería atacar a Deva. Su plan inicial era destruir el camino Deva ahora, claramente el más poderoso de ellos, pero antes de que pudiera hacerlo, un fuerte gemido llenó el aire. Naruto giró la cabeza. Una docena de proyectiles venían en su dirección. Maldita sea. Apretando los dientes, Naruto se impulsó por el aire con su chakra. Los proyectiles lo siguieron. Se le pegaron como pegamento. Se movió, esquivó, rodó y se lanzó, pero nada funcionó. Necesito destruirlos. Se dio la vuelta y se enfrentó a los proyectiles. Su plan era destruirlos con cuchillas de viento. Shinra Tensei. ¿Qué? Naruto gritó cuando algo lo golpeó en la espalda, empujándolo hacia adelante, directamente en el camino de los proyectiles. Sus encías se agitaron mientras volaba por el aire. Ahora podía ver los proyectiles con claridad. Parecían pequeños óvalos hechos de metal. No se parecían a nada que hubiera visto antes. Necesito, sabía lo que tenía que hacer, pero hacerlo era difícil cuando volaba por el aire como un cometa. Con una mueca en el rostro, Naruto reunió chakra para crear varias manos con garras, nueve en total, que usó para cubrirse de pies a cabeza. Los proyectiles impactaron contra sus garras y Naruto hizo una mueca de dolor cuando fue empujado hacia el interior de la barrera, pero no resultó herido. Las explosiones cesaron. Sabiendo que tenía menos de un segundo para actuar, Naruto decidió qué hacer. Kagebunshin no Jutsu. Naruto creó doce clones. Cada uno tenía el mismo sudario dorado que él. Dado que ese era el caso, debería significar que también eran indistinguibles y tenían un poder comparable al suyo. Once de ellos se dividieron en dos y fueron tras su objetivo elegido. El duodécimo clon desapareció en la distancia. Naruto y el clon con el que se había asociado fueron tras el camino más peligroso, el camino Naraka. Debido a que tenía la capacidad de restaurar los cuerpos rotos de los otros caminos, actualmente presentaba la mayor amenaza. Si quería derrotar a Pain, o al menos escapar, entonces necesitaba encargarse de ese primero. El clon avanzó mientras Naruto extendía sus nueve garras de chakra disponibles. Creó un Rasensuriken en cada una y luego, mientras Naraka estaba distraído por su clon, estrelló a las nueve en el camino. Una explosión masiva hizo que Naruto volara hacia atrás. Hizo una mueca cuando la tierra, las ramas y las rocas lo golpearon. Más adelante, una gigantesca cúpula de energía arremolinada hizo llover destrucción sobre todo. Se expandió, desgarrando el suelo, diezmando el área. El viento aullaba como si fuera una bestia que gritaba a los cielos. Cuando el ataque finalmente se calmó, un cráter de al menos 50 metros de ancho llenó su visión. Bueno, eso fue mucho más poderoso de lo que esperaba. Nadie se acercaba para luchar contra él, por lo que Naruto aprovechó este pequeño interludio en la batalla para observar sus alrededores. Parecía que su ataque había acabado con todos sus clones. Ya no podía verlos. También quedaban solo tres de los caminos de Pen. Deva seguía volando sobre él. Preta estaba de pie en una pequeña isla dentro del cráter. Parecía que la habilidad de absorción del chakra de Preta lo había salvado. Human también estaba presente, aunque ese camino estaba tirado en el suelo y luchaba por ponerse de pie. Los otros tres caminos no estaban a la vista. Eres mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado, dijo Deva de repente. No me había dado cuenta de que habías dominado el chakra del Kyuubi hasta este punto. Eres realmente un alumno de Hiraiya. Oh, basta. Me vas a hacer sonrojar, dijo Naruto con sequedad. Parece que las tornas han cambiado, Pain. Ahora que nuestra situación ha llegado a este punto, no hay forma de que te deje ir. Ya veremos, fue todo lo que dijo Pain. Kage Bunshin no Jutsu. La batalla se reanudó. Naruto se encerró una vez más en su envoltura de chakra e invocó diez clones. Mientras los clones se dividían inmediatamente por la mitad y atacaban a Deva o Preta, Naruto corrió hacia el camino humano, que acababa de ponerse de pie. Aluvión de Rasengan. Seis garras de chakra se extendían desde su espalda, cada una formando un Rasengan que empujó hacia la espalda del camino humano. Esta vez no se produjo ninguna explosión. Sin embargo, el camino humano quedó destrozado. Su cuerpo se desgarró como papel mojado, las extremidades volaron por todas partes mientras la sangre brotaba de las heridas resultantes. Con Naraka muerto, este camino no volvería a restaurarse nunca más. Naruto observó las otras dos batallas muy rápido. Deva todavía estaba luchando con dos de los cinco clones que había creado. No durarían mucho más. Preta ya había terminado con el suyo. Tenía sentido. Sus clones eran solo construcciones de chakra, que serían inútiles contra la capacidad de absorción de chakra de Preta. Necesito tratar con Preta primero. Esa habilidad de absorción no solo era molesta, sino que era el segundo poder más problemático de Pain. Con la capacidad de absorber chakra, ningún jutsu funcionaría con ella. Además, podía anular cualquier ataque que lanzara a los otros caminos. Kagebunshin no jutsu. Con eso en mente, Naruto creó un clon. Mientras el humo explotaba a su alrededor, envolviéndolo a él y a los clones, Naruto creó otro clon, dejó caer su capa y luego se transformó para parecerse a un Rasensuriken. Los dos clones ya sabían qué hacer. Lo levantaron y, fingiendo que era un Rasensuriken, actuaron como si estuvieran moldeando chakra a su alrededor. Luego lo arrojaron hacia Preta, quien se quedó allí y levantó ambas manos como si se estuviera preparando para absorberlo. El poder del Shinra Tensei. Uf. Naruto ni siquiera pudo gritar cuando una poderosa fuerza lo golpeó, estrellándolo contra el suelo, que se agrietó debajo de él. Sintió el repugnante chasquido de varios huesos al romperse. Se sintió como si su caja torácica se hubiera derrumbado. Sentía el sabor de la sangre en sus labios, cobriza y asquerosa. La presión se alivió y Naruto, al darse cuenta de que estaba en problemas, activó su sudario nuevamente. Una mano agarró su pierna. El sudario desapareció. Naruto giró la cabeza y miró su pierna para ver a Preta agarrándolo. Oh, esto apesta. Naruto soltó el chakra de Kurama y pateó la mano que sostenía su pierna, obligando a Preta a soltarse. A pesar del dolor, se puso de rodillas y pateó la cabeza de Preta. Falló. Preta ya se había alejado de su alcance. Un golpecito inquietante resonó detrás de él. Naruto miró hacia atrás y vio a Deva de pie a su otro lado. Ahora, con Preta al frente y Deva detrás, estaba rodeado, atrapado, como un ratón atrapado entre las patas de un gato. Naruto sabía que estaba en un aprieto. Si activaba su velo de chakra, Preta lo absorbería, pero si no lo hacía, no tendría la fuerza para luchar contra Leva. Maldita sea. Si tan solo ese último clon que había creado hace varios minutos se apresurara Y. Un destello se encendió en su mente, casi como la bombilla metafórica, excepto que con ese destello vinieron numerosas imágenes que no eran suyas. Su clon acababa de disiparse. Naruto sintió que el poder lo invadía inmediatamente después de que el clon dejara de existir. Si bien sus huesos no se curaron, su cuerpo se sentía fuerte, poderoso, como si pudiera enfrentarse al mundo entero con solo sus puños. No podía ver la milagrosa transformación que su cuerpo había experimentado, pero sabía que, si se mirara en un espejo, sus ojos habrían tenido el pigmento naranja que los rodeaba seguido de las pupilas doradas de un sapo. El modo sabio acaba de ser activado. Muy bien. De esto es de lo que estoy hablando. Esta batalla está lejos de terminar, Pain. Naruto adoptó una nueva postura de combate, con los pies bien abiertos y las manos en posición de guardia estándar cerca de su rostro. Una sonrisa torció sus labios, feroz y competitiva. De hecho, esta fiesta recién está comenzando. Besos y abrazos y Nata ya no sabía cuánto habían caminado. Había perdido por completo el sentido del tiempo y la orientación. Era bueno que el líder de los Kusa, que ahora sabía que se llamaba Ikaruga, conociera perfectamente el terreno. Ahora él era quien los guiaba. ¿Cuánto más debemos recorrer? Preguntó Kiba. Él y Shino caminaban junto a ella. No lo sé, dijo Inata. Deberíamos estar lo suficientemente lejos de la batalla como para no molestar a Naruto-kun, pero, deberíamos informarle a Okage-sama sobre lo que está sucediendo, dijo Shino. ¿Cómo vamos a hacer eso? Preguntó Kiba mientras saltaba sobre la raíz de un árbol grande. Shino esquivó un árbol, cuyas ramas estaban conectadas y enredadas como una docena de nudos, y se subió las gafas hasta el puente de la nariz. Ahora mismo, nuestra única opción es volver a Konoha y contarle lo que pasó. Pero eso llevará días. Dijo Inata. Para entonces la batalla habrá terminado. Lo sé, dijo Shino en voz baja. Todos allí comprendían la gravedad de la situación. Naruto estaba luchando contra la persona que había destruido a Kumo sin ayuda de nadie. Ninguno de ellos sabía si sería capaz de sobrevivir contra alguien así. Creo que deberíamos tener fe en Naruto, empezó a decir Shino. Es fuerte, más fuerte que cualquier otra persona que conozca. Si hay alguien que puede derrotar a Pain, ese es él. Sí, supongo que tienes razón. Kiba chasqueó la lengua, suspiró y sonrió. Ese Naruto se está volviendo cada vez más fuerte. Estoy seguro de que puede vencer a Pain. Ante tanta confianza, Inata solo pudo sonreír. Al mismo tiempo, estaba preocupada. Incluso si ya no amaba a Naruto como antes, incluso si Naruto había rechazado sus sentimientos, él todavía significaba mucho para ella. Mantente a salvo, Naruto-kun. Besos y abrazos preta era fácil de manejar. El modo sabio se activaba cuando alguien absorbía chakra de la naturaleza y lo combinaba con el suyo. Solo alguien que dominaba el arte de absorber chakra de la naturaleza podía usarlo correctamente. Cualquiera que lo intentara se convertía en una estatua de rana. Naruto simplemente había usado Odama Rasengan en preta, y cuando el camino intentó absorber el chakra, se convirtió en piedra. Naruto luego lo destrozó con un solo puñetazo. Ahora eran solo él y Deva. El poder del Shinra Tensei. Naruto ya se había acostumbrado a los ataques de Deva. Solo tenía tres, y tanto el Shinra Tensei como el Bansotenin solo podían usarse una vez cada cinco segundos. Mientras esquivara, tendría cinco segundos para atacar. Naruto se abalanzó sobre Deva y lanzó un puñetazo directo, rápido y furioso, con todo el poder que pudo. Deva lo esquivó y apartó la cabeza. Sin embargo, eso no hizo nada. Naruto, con el puño envuelto en chakra de la naturaleza, tenía un alcance extendido. Su puño se estrelló contra Leva. El cuerpo de Yaiko salió volando hacia atrás, como un rayo, por el aire. Pain se dio la vuelta. Sus pies golpearon el suelo, desgarrando la tierra mientras se deslizaba hacia atrás. 10 metros. Naruto creó un clon de sombra. 20 metros. Naruto formó un Rasengan y lo potenció con el modo sabio, mientras el clon lo infundía con chakra del viento. 30 metros. Un fuerte chillido como de campana llenó el aire. 40 metros. Pain no dejó de moverse hasta que ya había sido enviado a 50 metros de su posición anterior. Shuriken Rasen. Naruto arrojó el Rasen Shuriken. Pain extendió sus manos. Shinra Tensei. Los dos ataques chocaron, lo que provocó una explosión masiva que provocó que una onda expansiva se extendiera desde el punto de impacto. Naruto se aferró al suelo con chakra. No fue suficiente. Más bien, el suelo no pudo soportar la fuerza de la onda expansiva y, junto con Naruto, fue lanzado al aire y enviado a toda velocidad hacia atrás. Naruto aterrizó de nuevo en el suelo, agachado como un animal. Sus pies y manos se clavaron en el suelo mientras intentaba evitar volar de nuevo. Más adelante, a casi 20 metros de su ubicación anterior, una gran nube de polvo y humo se elevó en el aire. Maldita sea. Ese fue un gran ataque. Naruto se puso de pie y trató de mirar más allá del humo, hacia el otro lado, donde sin duda Pain estaba haciendo lo mismo. No podía ver nada. Aunque eso no lo sorprendió, fue frustrante. ¿Qué tengo que hacer? La lucha seguía en curso. Una pequeña pausa en la batalla no cambiaría eso, y dudaba que Pain intentara irse ahora. Su oponente no tenía ese tipo de poder. ¿Cuál debería ser mi próximo movimiento? Naruto estaba seguro de que podía ganar ahora que había luchado contra Pain. Seis de los cinco caminos habían desaparecido, destruidos, y solo quedaba el camino Deva. El camino Deva tenía algunas debilidades obvias y evidentes. No podía usar sus dos jutsu más destacados, Shinra Tensei y Bansotenin, en rápida sucesión. Cinco segundos. Ese era el tiempo que Naruto tenía para atacar antes de que Pain pudiera usar esos jutsu nuevamente. Si pudiera volver a usar el poder de Kurama, podría ganar, pero, Naruto miró sus manos. Actualmente todavía estaba en modo sabio. Hasta que se le acabara el chakra de la naturaleza, permanecería así. Debido a lo ocupado que había estado, Naruto no tuvo tiempo de experimentar realmente con el modo sabio o el velo de chakra. De hecho, su batalla con Sasuke había sido la primera vez que Naruto usó ese poder desde que derrotó a Kurama. Tampoco sabía si podría activar el velo de chakra mientras tuviera chakra de la naturaleza corriendo a través de él. Es más, suponiendo que pudiera activar el velo, ¿sería capaz de mantenerlo? El chakra de la naturaleza era volátil si no se controlaba. El chakra de Kurama era igual o más volátil. ¿Qué pasaría si esos dos chakras se mezclaran? No estaba seguro de querer averiguarlo. Un gran aumento de chakra obligó a Naruto a mirar hacia arriba. Una gran esfera colgaba a varias docenas de metros sobre el suelo, más negra que cualquier cosa que hubiera visto jamás, como un agujero oscuro. Naruto sintió como si una bola de plomo hubiera caído al fondo de su estómago. Esto no se ve bien todo empezó cuando los trozos de tierra y las rocas gigantes se desprendieron del suelo a su alrededor. Fue como si la gravedad misma se hubiera reorientado de repente hacia el agujero negro. Naruto ni siquiera tuvo tiempo de canalizar chakra hasta la planta de sus pies, aunque eso no hubiera servido de nada, ya que el suelo mismo se estaba juntando para formar la enorme esfera negra. La agonía golpeó a Naruto cuando su espalda golpeó la esfera. El dolor anuló sus sentidos mientras grandes trozos de tierra y rocas lo aplastaban por todos lados. No podía moverse, apenas podía respirar y su caja torácica acababa de colapsar. Más y más trozos de tierra volaron hacia la esfera, que se hacía más grande con cada segundo que pasaba. La oscuridad consumió su visión. Ya no había más espacio y el oxígeno se había vuelto prácticamente inexistente. Necesito hacer algo. Naruto estaba en problemas. Tengo que pensar en una salida a esto. ¿Pero qué podía hacer? Si tan solo pudiera cambiar al sudario de chakra, entonces tal vez, hizo una pausa. Si cambiaba al sudario de chakra, entonces podría liberarse. Por otro lado, podría suicidarse combinando tres chakras diferentes dentro de su cuerpo. Sin embargo, si no hacía nada, entonces seguramente moriría. Kurama. Déjame adivinar, ¿quieres mi ayuda? Sí, por favor. Está bien, pero solo hago esto porque prefiero estar atrapado contigo que atrapado dentro de una estatua. ¿Desde cuándo te volviste una tsundere? Callarse la boca. Dentro de su mente, Naruto abrió la puerta que retenía a Kurama. Podía sentir la presencia del kirugi, el poder, ya no estaba restringido. Un par de patas aterrizaron sobre sus hombros. El chakra inundó su cuerpo. Él y Kurama trabajaron juntos, fusionando el chakra de la naturaleza con el poderoso chakra de un Bihuu. Naruto abrió los ojos. El chakra explotó desde sus poros. La esfera que lo contenía explotó. Cayeron escombros del cielo, cayendo a la tierra, golpeándola sin piedad. Naruto cayó entre esos escombros. Aterrizó en el suelo y, centrándose en la ubicación de Pein, se lanzó hacia adelante, convirtiéndose en un rayo de luz dorada. El mundo que lo rodeaba se volvió borroso, distorsionado, como sucede cuando alguien mira a través de un telescopio, excepto que en lugar de negro, todo lo que vio fueron rayas. Los colores se desvanecieron de su visión mientras las lágrimas le picaban los ojos. Esto era diferente a usar el iraisin. No era una técnica de transporte instantáneo. Era solo velocidad, pura, sin filtros. Rasengan. Pein no pudo reaccionar a tiempo. Naruto golpeó con el Rasengan al camino Deba, empujando hacia adelante, empujándolo lo más lejos que pudo en el pecho del camino Deba. El camino Deba no tuvo ninguna oportunidad. Su cuerpo fue arrojado por el suelo, golpeando la tierra y arrancando varios trozos, luego continuó cavando una gran zanja. Todos los árboles en su camino fueron derribados. Fuertes golpes y choques resonaron por toda la tierra. Una enorme nube de polvo se levantó, creando un rastro que comenzaba donde de Pein había golpeado el suelo por primera vez hasta donde se detuvo. Naruto se quedó allí durante varios segundos, con la espalda encorvada y los hombros agitados. El chakra del Senjutsu se desvaneció de su cuerpo, luego el chakra de Kurama se fue cuando el sello se reafirmó y, finalmente, exhausto más allá de lo creíble, Naruto se desplomó sobre sus manos y rodillas y tosió más sangre. Parece que usar el modo sabio y mi chakra genera mucho estrés en tu cuerpo. Eso era de esperarse, el cuerpo humano no fue diseñado para contener tanto poder. Supongo que no. Naruto se recuperó lo suficiente como para ponerse de pie y comenzar a moverse. Caminó lentamente hacia donde había aterrizado Pein. Tropezó varias veces, siguiendo la trinchera, antes de llegar al camino de Eva. El cuerpo de Yaiko estaba hecho un desastre. No estaba destruido, pero sus extremidades estaban retorcidas como pretzels nudosos y su cabeza estaba doblada en un ángulo extraño. Tenía una gran mancha concava en el pecho con forma de espiral. Está muerto. Obviamente. Naruto sacó un pergamino, lo puso en el suelo y lo desplegó. Colocó el cuerpo de Yaiko encima y lo selló. Conan querría enterrar a su amiga. Se levantó de nuevo, guardándose el pergamino en el bolsillo. Miró hacia el este. Gracias al modo sabio, había podido localizar la presencia de Nagato. Era por allí. Con un gran suspiro, Naruto comenzó la larga caminata hacia donde lo esperaba su mayor adversario. Era hora de enfrentarse a la verdadera Nagato. Besos y abrazos Nagato vomitó mientras la sangre brotaba de su boca, salpicando contra su andador mecánico. El tintineo de los acordes detrás de él resonó cuando se inclinó y vomitó aún más. Su pecho se agitó, sus pulmones ardían y su corazón se sentía como si hubiera sido aplastado por la mano helada del destino. Todos sus caminos habían desaparecido. Nagato no sintió sus muertes, pero hubo una reacción que lo atacó debido a la cantidad de chakra que se vio obligado a gastar. No es que su sacrificio hubiera servido de nada. ¿Quién podría haber imaginado que Naruto se volvería tan poderoso, especialmente no tan rápido? Hace apenas 4 años, el poder de Naruto ni siquiera valía la pena mencionarlo, pero ahora luchaba contra ninjas de rango S todos los días. Ni siquiera él se había vuelto tan fuerte tan rápido. ¿Qué pasó durante el tiempo que Hiraiya Sensei lo entrenó? Nunca obtendría una respuesta. Mírate, Nagato, dijo una voz desde la entrada de la cueva en la que se escondía. Pareces un perro que ha sido golpeado repetidamente por su dueño. Madara se encontraba al final de la cueva, junto a la entrada, con una actitud despreocupada, engañosamente despreocupada. A su lado, en silencio, había una chica que Nagato nunca había visto. Tenía el pelo rojo y un ojo izquierdo verde. El derecho estaba cubierto por un parche. ¿Qué quieres, Madara? Preguntó Nagato, sonando tan cansado como se sentía. Por si no te habías dado cuenta, no tengo tiempo para jugar contigo. Es una pena. Tobi vino aquí a jugar hoy, dijo Madara alegremente. ¿Es eso así? HMHM. Tobi vino a jugar. Los pasos de Madara resonaron en la cueva mientras se adentraba más en ella. La chica permaneció en silencio mientras lo seguía. A pesar de estar cansada, Nagato todavía tenía el buen sentido de sentirse cautelosa. Madara no era alguien a quien pudiera subestimar. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Nagato. ¿Qué quiero? Deteniéndose frente a él, Madara miró a Nagato a través del único agujero de su máscara. Ojos rojos. Tres tomoes. Era el Sharingan. El tomoe dentro del único ojo visible giró con una malevolencia que hizo que Nagato sintiera un escalofrío inesperado recorriendo su columna vertebral. Nagato, pensé que sería obvio, Madara sonaba divertido. Quiero tus ojos, por supuesto. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.